Yo tengo mi diamante Ya subieron, no hay gente ¿Qué hizo la moto? Mira, vamos a campear esto de aquí Hay gente en el techo Hay dos en el techo 26 metros 26 metros para acá Hay dos Mira, mira, me voy a plantar aquí Me voy a plantar aquí Escucho paso Nari y yo estamos abajo En serio 9 metros, 9 metros, 1 cayó en el loadout Marking, care package location Gabriel Bento ¿Nos vamos a quedar arriba o abajo? 10 metros, si Tenemos las diamantes, podemos entrar Yo la tengo stopping power, hermano Yo tengo stopping power en mi shotgun Hay uno para allá, hay uno para allá, hay uno para allá ¿Esa gente eso también? Sustaining hit Me maté, ya te maté, ya te maté, ya te maté Era uno No lo veía Sí, aquí hay 39 metros para acá 19.4 Arriba 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 hay un tipo, recuerden Arriba hay un tipo, recuerden Mira, 17 metros, 17 metros Está aquí, está aquí, está aquí Mira acá, está acá, está acá Arriba Espera, me rompió las placas a mi No, ese tipo, ese tipo está jumpshot No, 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 no Vamos bien, estamos bien Ahí todo, ahí todo, ahí todo, ahí todo Sí, sí, por eso digo, no están low Hay uno que no están low Ah, no, los dos salen en el arriba Menos mal que no salimos entonces No, hay otro place Mira, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente Vamos con dos esquinas Uh-huh Uh-huh Bueno, hay dos allá y dos aquí Mira, están listos, por si hay algo Aquí, Julio, 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 está aquí Están aquí, están aquí, están aquí, ya bajaron Ya bajaron, te lo juro Mátalos, mátalos Ah, le quité los flanches, le quité los flanches el tipo Ah, no, no, no No, no, no Que... Buena Te lo di eso, Julio Tienen placa No Sí, yo tengo Yo tengo Yo tengo... Dos Está bien, está bien Bueno, Isangeta tiene que tener placa, obviamente Tiene un satchel, dos satchel, dos satchel. Dale, dale. Tira el plaga. Espérate. Tire mi shotgun. ¡Ay, Dios! Está inmediatamente mi shotgun, cuídate. Arthur, por aquí. Coja la hamaca. Sí, voy a coger la hamaca. Yo cogí la hamaca ya. Yo creo que la hamaca es necesaria ahora. Tiene hamaca. ¿Dónde? Yo la cojo. Ahí, se pasó para allá. Yo voy para el techo. Dale, dale. Quedé contigo. Cuarenta y ocho punto cinco metros. Cuidado con ese chopper. Treinta y siete punto seis metros para acá abajo. Aquí estamos dentro del tículo. Aquí arriba. ¿Dónde están? Ay, qué porquería, mano. El mismo tipo. ¿Se puede coger, Julio? ¿Cuántos quedan? Tira un strike el tipo. Dale. ¿Qué? ¿Qué? Ángel. ¿Qué fue eso? No tenía placa. Yo estaba adentro. Yo también. Los tres estábamos adentro. Hay que reírse. Yo no tomé. Hay que reírse. Yo no me tomé. Yo no iba a tomar chances. Pero un... Es que estábamos adentro, cabrón. Fue el airstrike. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué?